El día de hoy, en este momento, vamos a ir a abrir alguna de esas cajas de LuckyVlog, pero de autos Así que en este momento, dale like al video para que nada más y nada menos en este momento esto se transforme en un auto Vamos a intentarlo 3, 2, 1 Bueno, esto no es un auto, pero... O sea, al menos se ha convertido en algo Y bueno, como no se convirtió aquí, vamos a convertirlo en GTA V En verdad, espero que en este momento ya le hayas dado like al video, te hayas suscrito al canal Porque eso me apoya un montón y de verdad, me ayudaría para llegar a 3 millones de seguidores Y sin más que decir, vamos a tocar esos LuckyVlogs y que salgan autos sumamente épicos ¡Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen! ¡Las hermosas ganas de abrir un LuckyVlog! ¡Vean nada más! ¡Oh, no manches, Franklin! 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vean nada más el auto, señoras! ¿A dónde van? ¡A poco se están bañando! ¡Lo siento mucho! ¡No manches, ya dice que las señoras en bikini corrieran de su piscina! ¡Increíble! Pero bueno, en este momento tenemos un auto nuevo Y vean nada más esto Se queda acá Vean eso, está sumamente épico Y por la parte adentro, ¿cómo es? Todo un clásico ¡Wow! Ahora vamos a subir a este lugar ¡Vámonos, vámonos! Justamente ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! Están cayendo un montón de LuckyVlogs Vean esto, todo el mapa Y absolutamente todos esos LuckyVlogs Contienen un auto dentro de él Bueno, 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 bueno ¡Vámonos antes de que pase algo! ¡Increíble! Autos nos podríamos encontrar desde Ferraris, Lamborghinis, McLaren Y absolutamente todo ¡Vean nada más esto! He logrado subir a un lugar extremo Que es nada más y nada menos que aquí ¡Ay, ay, ay! Me está dando miedito, ¿eh? Me está dando miedito ¡Nos ponemos en posición! ¡Aceleramos al fondo! Y esto probablemente podría terminar ¡Muy, muy mal! ¡Vámonos! ¡Salimos de aquí! Y no voy a caer en absolutamente ninguna plataforma ¡Ya viene la caída! ¡Están lloviendo LuckyVlogs! ¡Vean esto, chicos! ¡Los LuckyVlogs! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! He sobrevivido de pura suerte, ¿verdad? De pura suerte he sobrevivido Pero bueno Vamos a abrir a otro Lucky ¿Qué les parece? A ver, a ver, que me caiga uno gigante ¡Ahí está! Ese gigante podría ser el bueno Vamos a ver ¿Qué auto sale? Por favor, que salga un bocho Un bocho ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué es esto, gente? ¡Vean nada más la bestia! ¡Eh! ¡Tiene tres llantas! ¡Franklin! ¿Podrás conducir a esta bestia sin que nos volteemos? Creo que sí ¡Vean nada más la estabilidad! ¡Es increíble! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi me volteo! ¡Qué rayos con este vehículo! Bueno, vamos a intentar saltar por allá arriba ¡Señorita! ¿Quiere que la lleve? ¿Sí? ¿No? ¿No sabes? Es que imposible no ligar con esta bestia ¿No? Está increíble O sea, la conducción es perfecta ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno Vamos a ver cómo no nos va ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Tomamos más fuerza Ahí va Ahí vamos Y tómala No llegamos Y esto es Por la bestia ¿No? El increíble vehículo ¡Pum! ¡Anda, eh! ¡Anda! Nos reventó como el otro ¡Increíble! Lo dejamos por ahí Vamos a ver Que más nos sale Atentos, atentos Empieza la lluvia de los Lucky Blocks Uno gigante para mí, por favor Uno gigante Probablemente no se venga Un buen auto ¡Ay! Me podría pisar alguno, eh Así que ¡Ah! Con cuidado Imagínense que me caiga uno en la cabeza No, hombre No, no, no ¿Para qué quieren eso? Ahora, vamos a abrir este Vamos a ver qué sale Espero que salga algo muy bueno ¡Pum! ¡Wow! ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Pero vean el auto Los rines que tiene El color Que tiene Es sumamente épico ¡Wow! Siempre hablan los Lucky Blocks Más grandes ¡Wow! Este auto Sí está muy épico, eh Me gusta ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ay! Si saliera Le cayó un Lucky Block arriba Increíble Obviamente este auto es muy, muy épico ¿Qué nos podrá salir más adelante? Bueno Vamos a averiguarlo He logrado subirlo hasta la parte de acá arriba Para hacer una pequeña acrobacia Que vamos a ver qué tal nos sale Agarramos fuerza por aquí Yo creo que sí lo va a lograr Es un auto que se ve que tiene bastante fuerza ¡Vámonos! Ahí estamos Lo hemos logrado Es un auto que tiene bastante velocidad ¡Wow! 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 ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! Va a quedar completamente destruido Sí, así es Vean nada más Se llamaba auto No puede ser Vamos a esperar a la siguiente lluvia De Lucky Blocks Dejo mi auto por aquí Que ha quedado completamente destruido Vean esto O sea Esto no le puedo llamar auto ¡Oh! Desenme suerte chicos Desenme suerte por favor Que la suerte esté conmigo ¡Vamos ahora! Esperen un segundo ¿Este auto qué es? ¡Wow! Esperen un segundo Este auto es muy, muy, muy épico Vean nada más esto Increíble el Lucky Block Vamos a conducirlo un poquito por aquí ¡No puede ser! ¡Está increíble! ¡No! ¡Franklin! ¿Qué hiciste? Se acabó la rampa justamente ahí Pero tenemos un vehículo muy épico ¡Pum! Creo que caímos bien Creo que caímos demasiado bien ¡Vámonos como nuevo! Lo manejamos un poquito por las calles de GTA V Y no manches Ya hay nuevos Lucky Blocks con autos Señor, tranquilo, tranquilo No le voy a atropellar Ahora voy a seguir mi camino Tranquilamente por aquí No manches Están cayendo un montón de Lucky Blocks A ver Si me paro justamente por aquí ¿Caerá un Lucky Block justamente al lado de mí? Vamos a esperar Si cae lo abro, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh rayos! Bueno, mejor ya no voy a decir nada Ya vimos el auto Ya lo probamos Y la verdad es que es un auto genial O sea, está increíble Lo tenemos enfrente Lo tenemos enfrente ¿Están listos? ¿Están preparados para esto? ¡Pum! ¡Ey! Vean nada más el auto que me acaba de tocar Parecía los autos de donde vive Trevor, ¿no? ¿Qué pasará si vamos al otro lugar de la ciudad? Probablemente allá salgan vehículos mejores O probablemente salgan vehículos iguales a este Bueno, este no frena para nada bien Se conduce demasiado mal A ver, vamos a seguir acelerando un poco ¡Oh! Imposible dar vuelta A ver esto Voy a intentar dar vuelta ahora ¡Señor! ¡Cuidado! Lo siento, señor Levántese, por favor Imposible conducirla bien ¡Oh rayos! ¡Oh rayos, señora! ¡Oh no! He entrado aquí a la zona del Golf Y no, imposible Imposible manejar esta camioneta Está muy extraña Mejor la voy a abandonar por ahí Franklin, ya te puedes bajar, por favor ¡Ah! Ahí está Hemos salvado, Franklin, de un gran peligro Ahora estamos en el campo de golf Donde abriremos otro lucky block Pero ahora creo que abriré uno sumamente pequeño Vean esto Vamos a hacerlo Ahora mismo ¡No juegues! ¡No juegues! Vean el auto Que me tocó un auto Sumamente Rápido Voy a ir con mucho cuidado Voy a intentar pisarle en esta franja ¡Vamos! Le pisamos al fondo ¡Cuidado! ¿Quién se atraviese? Ahí está No manches Los frenos están increíbles Salimos como todos unos profesionales Pero esperen un momento Esto aún no termina ¿Pueden seguir cayendo más lucky blocks? ¡Ah! ¡No! Señora, no está viendo Pueden caer muchos más lucky blocks Entonces faltan un montón de autos Por descubrir aún Vean lo que eso pasa Yo seguiré conduciendo En lo que hay otra lluvia de lucky blocks Bueno, ¿para qué lo digo? Ya empezó la otra lluvia No lo puedo creer O sea, es como que cuando lo pides Pasa, ¿no? Voy a estacionar mi belleza por aquí Que está sumamente increíble ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Casi me piso un lucky block! ¡Ya! ¡Señor! ¡Paren los lucky blocks! Por cierto, caen del cielo Vean esto ¡Qué interesante, ¿no? ¡Ya, párele! ¡Ya ha parado! Vamos a abrir uno mediano Yo creo que podría ser probablemente este Vamos a ver ¿Qué sale, chicos? ¿Están preparados? Espero ya le hayan dado like al video Para que eso salga a la perfección ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡No me la contés! Vean esto Vean el auto Que he conseguido Recuerden que deben de comentar Absolutamente Todos 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 los autos Que salieron en este video Y esto no termina Dicen que supuestamente A las 13 horas Va a haber una lluvia Super, ultra, mega, gigante Aquí En la playa Entonces Me acerco ahora mismo Saltamos por aquí Me voy a parar por aquí Y voy con mi amigo Aquí, el que está cuidando la playa ¡Hola! ¡Señor! ¿Me puede ver? ¡Ah, no, no! Tranquilo Pensé que éramos amigos, crack Pensé que éramos amigos Nada más estamos esperando la lluvia De super, ultra, mega, loki blocks De autos millonarios ¿Saben qué? Pero cuando empiece a llover Yo creo que debería estar protegido En algún techo o algo así Porque mucha gente Será aplastada por los loki's De seguro les va a querer uno De seguro les va a querer ¡Ah, no puede ser! ¡Señora, no! Yo la verdad es que estoy bien cubierto aquí No Le va a querer uno a esa señora ¿Cuánto cuestan? Si le cae uno se suscribe a todo el mundo Vean esto No, no falta No falta que les caiga un super, ultra, mega, loki block Vamos a esperar Hay que ser pacientes Tienen una suerte de que no les cae ningún loki block O sea ¡Qué suerte tienen! Toda la playa se está llenando de loki blocks Esto es increíble Esto es demasiado épico Y sí Ningún loki block se le cayó No puede ser ¡Qué suerte! Bacamos por aquí Y vean nada más Cómo se ha llenado la playa Y vamos a empezar a abrir algunos loki blocks ¡Wow! 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 ¡No manches! ¡Vean esto! Un montón de autos épicos Están saliendo en este momento De absolutamente todos estos loki blocks A ver las cajas grandes Vamos a ver qué contienen dentro de ellas Puro super, ultra, mega, autos gigantes No, ese no es un auto gigante ¿Eh? Ese es un auto sumamente deportivo ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Es el mismo Y por último Vamos a abrir un poquito más de los que están por aquí Esto es otra onda Por último Por último también ¡No manches! Vean el montón de autos que hemos abierto El día de hoy Con estos loki blocks Así que en este momento Dale like al video Suscríbete al canal Para traer probablemente una segunda parte Y sin más que decir Dale like Y suscríbete al canal